Desafío Champions Sendokai Revive los torneos más espectaculares en el auténtico campo de batalla Y ahora alucina con el nuevo campo de Masara Elige el color de la luz, apunta y chuta ¡Wow! El Senrock suena y se ilumina al meter el Kai Gira el tablero y nuevo campo de batalla El campo de batalla de Desafío Champions Sendokai ¡Sí, sí, sí! ¡Simba!